Jornada final para el tiro con arco en el Zambódromo de Río de Janeiro. Últimas flechas para salvar el honor de un deporte que hace cuatro años brindó dos medallas al país. La responsable Alejandra Valencia, que superó a la número uno del mundo, la coreana Choi Misun, y luego perdió dos duelos seguidos para quedarse con el cuarto sitio a un paso de las medallas. Desde el momento en que me concentré, mis objetivos eran esos, ¿no? De que, ¿sabes qué? Quedar mejor de lo que quedé en Londres. Y disfrutar la competencia, sentirme bien tirando. Y después era de que ya si se da la medalla, pues se dio. Entonces, parte de lo que me siento ahorita bien y como satisfecha es porque cumplí dos de tres. El resultado significó incumplir la promesa del entrenador nacional Lee Wong, quien en diez meses de trabajo esperaba obtener dos medallas. De primera conclusión, la certeza de que falló el tiempo que se dejó ir entre aquella partida de febrero de 2013 y el regreso en octubre de 2015. Esta fue la tercera vez en fila que el tiro con arco de México termina en la cuarta posición en una justa de este nivel. Hace ocho años en Beijing fue Juan René Serrano en la prueba individual de varones y hace cuatro el equipo varonil también terminó a un paso de las medallas. Con imágenes de René Patraca, informó Saúl Trujano Mendoza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!